Porque por desgracia dejamos en el camino a casi mil de los nuestros, a casi mil víctimas mortales a quienes la acción totalitaria de ETA sesgó la vida y en cuyo nombre, sin embargo, hoy también alzamos la voz y representamos en la casa de la palabra vasca, en el Parlamento Vasco. Esa acción totalitaria hoy, por desgracia, volvemos a verla representada a través de un indigno acuerdo alcanzado por una mayoría parlamentaria en este Parlamento Vasco, una mayoría sustentada por los grupos parlamentarios PNV, EH Bildu, Partido Socialista y Podemos, que de manera totalitaria también intentan sesgar y silenciar la voz de los 18.000 vascos que otorgaron su confianza a nuestra formación política y gracias a los cuales hoy Vox tiene voz a través de Amaya en este Parlamento. Les anuncio que en el día de hoy hemos interpuesto un recurso de amparo contra los acuerdos adoptados por la Mesa de este Parlamento Vasco, que dio carta de naturaleza y aprobó el acuerdo suscrito por las cuatro formaciones políticas a que he hecho referencia en fecha 13 de agosto, posteriormente confirmado el 8 de septiembre, luego de desestimar el escrito de reconsideración que puedo asegurarles fue para mí un honor emplear parte de agosto en elaborarlo. Porque tengo muy claro que hoy no defendemos la presencia de Amaya en este Parlamento Vasco, hoy defendemos simple y llanamente la democracia y la libertad. Y el totalitarismo no entiende de colores, porque hoy es a Vox a quien denominan fascistas. Pero saben muy bien ustedes que en esta tierra especialmente de fascistas se ha calificado igualmente al Partido Popular, al propio Partido Socialista que hoy integra este indigno acuerdo, a UPyD y posteriormente a Ciudadanos. Los acuerdos que recurrimos, cuáles son los adoptados el pasado 13 de agosto, confirmados el 8 de septiembre, son tres acuerdos concretos. El que nos prohíbe utilizar la denominación Vox en la denominación del grupo mixto, algo que infringe claramente el reglamento de la Cámara, pero igualmente los precedentes parlamentarios. Les puedo poner dos concretos ejemplos en situaciones idénticas, donde el grupo parlamentario estaba integrado exclusivamente por un representante de un grupo político y que por tal motivo adoptó las denominaciones admitidas por esta Cámara de grupo mixto Aralar o, con posterioridad, grupo mixto UPyD, algo que no se está permitiendo a Vox porque se nos quiere eliminar del arco parlamentario, del mapa político, incluso en la denominación oficial, y otros dos acuerdos, cuáles son los que restringen, ilegalmente, la actividad del grupo mixto, integrado por Vox, tanto en los órdenes del día y tiempos de debate en las sesiones plenarias, como en el número de asistentes adscritos a nuestro grupo parlamentario. Como les digo, esta restricción, tanto en el uso de la denominación oficial como especialmente en los tiempos de intervención y número de asistentes, infringe claramente, en primer lugar, la norma interna que nos rige en el Parlamento Vasco, cual es el artículo 25.1, numerario segundo del reglamento de la Cámara, cuando indica claramente, sin ningún tipo de modulación o excepción, que la participación del grupo mixto en las actividades del Parlamento será idéntica a las de los restantes grupos parlamentarios. En el caso de H. Bildo, la ignominia es todavía mayor, gracias a un gobierno socialcomunista, a un partido socialista que no es constitucionalista y que ha olvidado a las once víctimas mortales por la acción sangrienta de ETA que cuenta entre sus filas, dicho por mí y dicho por históricos socialistas. Desde el momento en el que un indigno ministro del Interior, que pasará la historia por ser el peor ministro del Interior, y fíjense ustedes que tenía precedentes que dejaron el listón muy alto, que pasará la historia, como les digo, por ser el ministro favorito de las mafias de trata de seres humanos y de los proetarras, porque en su haber cuenta, el haber otorgado privilegios penitenciarios a casi 100 etarras, de entre ellos 12 de los más sangrientos, privilegios penitenciarios que se manifiestan o que se traducen en progresiones de grado y en acercamiento a cárceles próximas al País Vasco, con una absoluta aniquilación de una política penitenciaria de dispersión cuya legalidad ha sido avalada hasta por Estrasburgo, por citar las instancias europeas. Ahora, escucho a los socialistas justificar estos acuerdos o que un presidente del gobierno, Sánchez, lamente públicamente el suicidio de una etarra, una oportunidad de poner fin a su vida que, desde luego, no tuvieron sus víctimas mortales, lo justifican los socialistas en razones humanitarias. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que hasta la fecha el mantenimiento de esa política penitenciaria de dispersión no era humanitaria? ¿Que sus predecesores socialistas, tanto en el País Vasco como en el gobierno de la nación, no han sido humanitarios cuando han mantenido esa política penitenciaria de dispersión, que verdaderamente ha sido uno de los instrumentos esenciales para acabar con la organización terrorista ETA, pero que a fecha de hoy seguimos manteniendo la lucha porque tenemos más de 300 asesinatos sin esclarecer? Y el último ejemplo es la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Nacional respecto de Cubati la semana pasada. En esa indignidad no nos van a encontrar y precisamente por eso uno de los motivos esenciales de esta moción de censura es precisamente la traición que se ha consumado a la memoria, la dignidad y la justicia que merecen las víctimas del terrorismo. Deciros que el motivo de nuestra convocatoria es porque el pasado 12 de julio algo más de 18.000 vascos depositaron su confianza en Vox e hicieron posible la presencia de mi partido en esta Cámara y de mi persona en el Parlamento Vasco. Un hito histórico que ha colocado ante el espejo a quienes se dicen garantes de los valores democráticos, defensores de la diversidad y pluralidad política, aunque no tanto según lo que hemos visto desde el inicio de esta legislatura. A principios de agosto, cuatro formaciones políticas comienzan a preparar un cordón sanitario contra Vox, PNV, PSOE, Bildu y Podemos. Su objetivo, silenciar la voz de Vox, argumentando que nuestro único objetivo sería generar crispación, excusas sin fundamento como ha quedado probado. El día 13 del mes de agosto, la Mesa del Parlamento hace oficial el pacto alcanzado al margen de la Cámara. Vox forma parte del grupo mixto, pero no podrá figurar el nombre del partido. De hecho, hasta quienes vigilan los accesos al Parlamento reciben la correspondiente orden. Vox solo puede disponer de un asistente, algo que jamás había sucedido en la historia de este Parlamento. Vox solo podrá presentar iniciativas, una en cada tres plenos ordinarios y una en cada tres plenos de control. Por supuesto, a la hora de debatir las propuestas, también nos reducen el tiempo a un tercio. Es decir, en la primera intervención dispondremos de tres minutos 33 segundos y en la réplica un minuto 11 segundos. De hecho, tenemos a Che Bildu, que defiende cada día la ruptura de España. PNV defiende cada día las cotas aumentantes de autogobierno, la foralidad y los privilegios vascos. Podemos defiende acabar la monarquía, superar nuestro marco constitucional y el PSOE también dice defender los derechos de los vascos y la libertad de expresión. Pero estas cuatro formaciones políticas intentan cercenar los derechos legítimos de un partido que ha llegado aquí con un respeto escrupuloso de las reglas del juego para hacer política así, para hacer política con todas las herramientas que nos ofrecen la ley y la democracia. Es curioso que sea también un planteamiento al que Podemos no pueda sumarse, algo muy esclarecedor de su cada vez más evidente acercamiento a E.H. Bildu. ¿Y qué decir de los herederos de E.H. Bildu? Esgrimero en un término muy sonoro, combatir el fascismo. Desde luego, no ese del que han hecho gala durante décadas ellos. Por cierto, cuando Bildu utiliza la palabra combate da un poco de miedo. Son los que menos ejemplo pueden darnos de valores morales y éticos. En su día ya anunciamos que utilizaríamos cuantas herramientas nos ofreciera la ley para luchar contra lo que consideramos una injusticia. Lo estamos haciendo, además, precisamente, con política en esta Cámara. Y lo vamos a hacer también ante los tribunales porque creemos que son decisiones manifestamente inconstitucionales.